Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 271 del manga de My Hero Academia un capítulo que estuvo sencillamente espectacular porque al parecer las cosas para los héroes ya no van tan bien así es pudimos ver el comienzo del contraataque de los villanos además del increíble rescate de Hawks por parte de Tokoyami pero todo esto lo comentaremos a lo largo de la review y bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez y como les comenté en ese capítulo dejamos de lado el despertar de Shigaraki que era lo que estábamos viendo en los episodios anteriores y pasamos al escenario en el cual se encuentra Tokoyami que tenía el objetivo de salvar a su maestro Hawks podemos ver el momento en el que escapa de Fat Gump el cual se ve bastante sorprendido de que un simple estudiante como Tokoyami haya logrado escapar de su grasa diciendo que esto es algo muy complicado y viendo cómo se enfurece al respecto pero Tokoyami totalmente decidido le menciona a Fat Gump que se dirige a salvar a Hawks ya que se encuentra en problemas y está en el último piso así que sólo él puede ayudarlo podemos ver cómo Fat Gump envía al resto de estudiantes por su propia cuenta a la retaguardia mientras él se encarga de seguir a Tokoyami para así ayudarle o más que nada traerlo de vuelta ya que un estudiante no se debe encontrar tan libremente en el campo de batalla para posteriormente mostrarnos un diseño de Tokoyami muy espectacular en la cual se nos confirma que él llevará la mayor carga de protagonismo en este episodio bueno ahora sí volviendo al escenario en el cual nos encontrábamos anteriormente Tokoyami se prepara para enfrentar a con el fin de proteger a su maestro Hawks en un escenario simplemente espectacular y resaltando las grandes habilidades de Tokoyami comenzamos esta escena con la expresión de Dark Shadow totalmente preocupado por Hawks al ver que prácticamente sus alas han desaparecido debido a las quemaduras de Dabi como sabemos el quirk de Hawks depende de sus alas y al tener las quemadas la verdad es que quedará inactivo por algún tiempo si no es que posiblemente quede deshabilitado de manera definitiva al no poder usar más sus alas esto es algo bastante grave ya que no me gustaría que perdiéramos de esta manera Hawks y que se retire debido a esta situación pero no lo sé el daño es muy grave y sí o sí quedará deshabilitado por algún tiempo vemos que Dabi se burla diciendo que los héroes son patéticos al tener que arrastrar a un grupo de estudiantes con ellos y bueno también este mismo grupo de estudiantes es el que ha sido el objetivo de ataque principal de la liga de villanos así que no sé quién es más patético pero bueno es una observación interesante por parte de Dabi para después ver cómo Dabi plantea una problemática bastante interesante ya que le señala al mismo Tokoyami que fue Hawks quien asesinó a Twice así es apuñalo a alguien a un villano con el único objetivo de proteger a sus amigos pero claro era una amenaza demasiado grande que podría indicar la derrota para los héroes así que viéndolo desde la perspectiva de Hawks fue la decisión correcta lamentablemente así tenía que ser y de hecho es un aspecto que me está encantando de My Hero Academia que nos dan algo más realista sabemos que si en general los héroes tienen los ideales de hacer siempre lo correcto pero como en este caso sabemos que hay momentos en los que se debe de hacer lo necesario para ganar porque si no el mal podría cumplir su objetivo y es por eso que deben de hacerse sacrificios y es algo que me encanta de My Hero Academia pero de cualquier forma en un estudiante que está siguiendo los ideales de un héroe si fue un impacto bastante grande el enterarse de lo que había hecho Hawks por lo cual David se aprovecha de esta situación diciéndole a Tokoyami que el héroe profesional en el que sueña convertirse es mucho más sucio que el resto de nosotros viendo la cara de impacto de Tokoyami continuando con el escenario vemos como Hawks apenas consciente y totalmente destrozado le pide a Tokoyami que corra que escape de su lugar sabiendo el enorme peligro que está corriendo en este instante pero Tokoyami está decidido a salvar a su maestro a lo que David simplemente se burla diciendo que es considerado y realizando un tremendo ataque en contra de las dos aves así es el problema aquí que es que como sabemos las llamas de David son muy problemáticas para Tokoyami no es el combatiente ideal para este héroe así que tiene muchos problemas para esquivarlo y es por eso que las llamas de David le queman una pierna a Tokoyami además de confirmar que la fuerza de Dark Shadow ha disminuido debido a las llamas encontrándose en un escenario totalmente complicado Tokoyami sigue muy preocupado por su maestro y dice que debe llevarlo cuanto antes a un lugar donde pueda ser curado a lo que David continúa burlándose de ellos diciéndoles brochetas de pollo la verdad es que esto sí me encantó creo que le estuvo leyendo los memes que se hacían y aquí decidió confirmarlo pero después aparece algo muy interesante ya que al parecer Hawks aún estaba consciente diciendo que David no pudo matarlo lo anteriormente ya que siempre se preocupaba de estar hablando y hablando justo como lo está haciendo en este momento fingiendo ser una persona ingreída pero probablemente esto no sea así ya que le está comprando tiempo para sí mismo y aprovechar a que se rinda debido a que sus propias llamas lo están debilitando así es Hawks se acaba de dar cuenta que David no controla sus propias llamas y cada vez que las usa es más complicado para él seguirlas usando ya que se causa daño a sí mismo diciéndole a Tokoyami que debe ubicarse en un punto en donde no pueda dispararle ya que al parecer tiene el tiempo de contraatacar en ese momento por lo cual Tokoyami sigue al pie de la letra las órdenes de su maestro contraatacando a David y huyendo al mismo tiempo para ubicarse en un punto donde no lleguen las llamas de David pero lamentablemente en este punto Dark Shadow se encuentra muy débil además de que también Hawks cae inconsciente diciendo que aún sigue respirando pero está desmayado por el golpe para aprovechar el momento y utilizar su ángel caído oscuro esta habilidad con la que Tokoyami puede salir volando y así escapar junto con su maestro pero antes de que logre hacer el movimiento podemos observar nuevamente la aparición de David diciendo que él también puede hacer esto y que fue descuidado anteriormente pero en este momento está decidido para exterminar a ambos héroes de hecho un detalle muy interesante es que está usando sus propias llamas para volar algo muy similar a lo que usa Endeavor en ciertas ocasiones dando otro guiño a lo que ya todos sabemos pero antes de que David logre concretar el ataque aparece una avalancha de nieve salvándolos en ese instante de hecho un detalle muy interesante es que Dark Shadow estaba dispuesto a sacrificarse por ambos ya que en la escena antes del golpe podemos ver como Dark Shadow estaba protegiendo a ambos dispuesto a dar su vida o no sabemos si podría morir en lugar de Tokoyami pero la verdad es que esta es una escena que simplemente me encantó para después mostrarnos lo que había ocurrido realmente y aparece en un lado que me gustó mucho de Midlady del cual no analizaremos más a fondo pero realmente si lo pueden ver en el manga ahí está vemos como el mismo Fat Gum dice que están cayendo panecillos del cielo para mostrarnos como gran cantidad de héroes han sido lanzados por la avalancha expulsada en ese punto y mostrarnos que finalmente ha aparecido Henten uno de los miembros más poderosos del ejército de liberación gritándole a los héroes que no caerán tan fácilmente y dirigiendo a las tropas de los villanos por primera vez así es los villanos no van a caer de una manera tan sencilla ya que sabemos que también hay personajes muy poderosos de ese lado Henten confirma que ha interrumpido el asedio de los héroes y que es momento del contraataque así que deben concentrarse en un solo objetivo y crear una apertura para ver como todos los villanos se reorganizan y comienzan el contraataque de los villanos para complicar la situación de los héroes y la verdad es que esta situación simplemente no dejará de complicarse vemos como David se molesta un poco por lo ocurrido ya que gracias a esta distracción causada por Henten Tokoyami finalmente logra el objetivo de salvar a su maestro visiblemente dañado por todos los ataques y todo el fuego que había recibido en este punto y como había dicho sus alas totalmente destruidas así que no sabemos qué será de Hawks más adelante pero por lo menos fue salvado así es Hawks sigue con vida y eso ya es de agradecerse un detalle interesante que quiero resaltar es como Davy hace la pregunta de si comenzarán un poco antes de tiempo yo creo que refiriéndose al contraataque de los villanos sabiendo que hay personajes con gran poder que pueden realizar un contraataque a gran medida ya que si era demasiado fácil el asedio que estaban causando los héroes al principio pero bueno las cosas al parecer ya se emparejaron para después mostrarnos un Tokoyami entre lágrimas diciendo que Hawks no es basura y que él y todos creen que hizo lo correcto así que por favor no debe morir en ese instante y bueno como ya lo había mencionado las acciones de Hawks son debatibles ya que efectivamente asesinó a Twice pero todo esto por el bien de los héroes y creo que esto es lo más justificable que puede haber porque incluso le ofreció una oportunidad al mismo Twice de reivindicarse pero él decidió no hacerlo otro de los crímenes más grandes que ha realizado Hawks es los de Best Jeans que actualmente todavía no está 100% aclarado pero yo creo que de igual forma Best Jeans debió contribuir a esta situación en caso de que realmente haya muerto así que él debería estar de acuerdo por lo cual si Hawks ha hecho cosas muy oscuras pero para ganar una guerra es necesario hacerlas continuando con el manga vemos como Redestro está pidiendo su pierna de repuesto ya que sabemos que en su enfrentamiento con Dark Shadows se le rompió la pierna de repuesto aunque no fue derrotado del todo y pasamos ahora sí a la página final que nos deja totalmente sorprendidos y nos muestra que la desesperación está a punto de llegar para los héroes así es aparece Giganto Machia totalmente concentrado diciendo que él se puso de pie el olor del maestro dejándonos con la frase del monstruo se levanta y la situación toma un giro drástico y que si no va a tomar un giro drástico ya que tenemos a Shigaraki con el poder original de All for One Giganto Machia se está uniendo a la batalla también al parecer el resto de villanos tomará la iniciativa así que las cosas no pintan nada bien para los héroes honestamente tanto Shigaraki como Giganto Machia son enemigos casi invencibles actualmente entonces veremos quién es capaz de enfrentarlos dentro de los pesos pesados que quedan del lado de los héroes solo está Endeavor quien puede dar una batalla significativa pero los demás estarán en grandes problemas y es posible que ahora sí tengan que aportar algo los estudiantes pero si vienen muchas bajas para los héroes al menos eso sería lo lógico ya que el poder de los villanos acaba de incrementar de una manera increíble y otra vez nos dejan con el suspenso de qué ocurrirá con el despertar de Shigaraki pero creo que ahora sí ya no hay más excusas se han cubierto todas las situaciones sabemos lo que pasó con Hawks sabemos lo que está ocurriendo con Shigaraki así que sí o sí el próximo episodio debe ser devastación y bueno veremos qué es lo que ocurre este arco se está poniendo muy intenso y se va a poner muy oscuro al menos a mi parecer vamos a ver cómo sigue avanzando pero espero cosas increíbles y bueno esto ha sido todo por la review de hoy espero les haya gustado mucho el capítulo y la review dejen su like si les gustó el video suscríbanse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós